Rinse Down, Rock Out, Rinse Me, Rinse Out Rinse Down, Rock Out, Rinse Me, Rinse Out Y yo te beso a ti Todos la mano arriba Hoy no se puede dormir Porque la fiesta nos lleva y lleva Rinse Down, Rock Out, Rinse Me, Rinse Out Todos la mano arriba Hoy no se puede dormir Porque la fiesta nos lleva y lleva Y yo te beso a ti Todos la mano arriba Hoy no se puede dormir Porque la fiesta nos lleva y lleva Bailando Tú y yo nos dimos nuestros cuerpos juntos Escribieron un poema de nosotros Ahora cómo dejarte en esta noche de locura Y despertar mañana sola Sin tenerte a mi lado Quedamos ahora juntos Y bésame, bésame, bésame Yo sé que tú me quieres Yo sé que tú me extrañas Tú eres mi calor Tú eres mi pasión Yo sé que eres un monstruo ¿Es todo esto solo un sueño? Por favor Dímelo ¿Cómo te llamas, bonito? No quiero dejarte Yo quiero amarte Mi sueño eres tú Tan dulce como el azúcar Tan bonito como la luz Solo contigo, chiquito Se acaba mi cruz Y yo te beso a ti Y yo te beso a ti Todos la mano arriba Hoy no se puede dormir Porque la fiesta nos lleva y lleva Y yo te beso a ti Todos la mano arriba Hoy no se puede dormir Porque la fiesta nos lleva y lleva Y yo te beso a ti Yo sé que tú me quieres Yo sé que tú me extrañas Tú eres mi calor Tú eres mi pasión Y yo te beso a ti 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 Gracias.